Ahora mismo estamos a continuación con un contacto a través de Zoom con un tema que a nosotros nos llamó mucho poderosamente la atención. Tiene que ver con esta fotografía que queremos volver a compartir con ustedes, la mostrábamos ayer. Es esta persona que ha sido justamente mencionada, ¿no es cierto?, ha sido señalada por un medio de comunicación en México, medio de comunicación que tiene por nombre Sureste Magazine, ¿verdad?, es un medio digital que habitualmente realiza tareas, trabajos periodísticos de investigación sobre temas de narcotráfico y de seguridad y otros en la región. Y ellos han hecho conocer en principio una primera denuncia que salió anteayer, ¿verdad?, donde de forma primicial revelaban que este señor, Enda Morales, a quien ustedes tienen ahí en la foto, en la pantalla, es un gallero, ¿verdad?, de la localidad de Porongo, esto es en el departamento de Santa Cruz, y según las investigaciones y los datos que han colectado estos colegas de Magazine, de Sureste Magazine, aparentemente él habría tenido cobijado al señor Sebastián Marcet antes de su salida del país. Hemos entendido así el material que ellos han publicado. Queremos agradecerle la gentileza que tiene esta noche Raquel Fernández, que es justamente la directora de la Sureste Magazine, que está justamente contactada a través del Zoom. ¿Cómo estás Raquel? Un gusto, muchas gracias por aceptar este contacto, un placer saludarte, y bueno, nos encantaría, aquí junto con Diego Montaño, mi compañero, nos encantaría que puedas contarle a la teleaudiencia aquí en Bolivia, qué es exactamente el emprendimiento de comunicación y de periodismo que tienen ustedes allá en México. Bienvenida y gracias por aceptar este convite. Gracias, gringo. Diego, buenas noches. Saludos a toda tu audiencia. Pues bueno, Sureste Magazine es un medio de comunicación mexicano que se ha destacado y ejercemos periodismo de investigación. Tenemos cerca de 10 años que nos dedicamos al periodismo, sobre todo, te reitero, de investigación, en temas de seguridad y narcotráfico, y pues a nuestra mesa de redacción y nuestra información llegó toda esta información relevante sobre Marcet y su situación y su estadía dentro de Bolivia. De acuerdo. Estamos viendo, en seguida vamos a empezar a mostrar un poquito, a ilustrar justamente de qué se trata la página que tienen ustedes, las diferentes investigaciones que han realizado, han impactado más de una vez, obviamente, con reveladores datos, ¿no es cierto?, producto de sus investigaciones periodísticas. Y claro, nosotros, honestamente te lo digo, no teníamos mayor referencia de ustedes acá en Bolivia, no sabíamos de su existencia, hasta que justamente apareció esto en calidad primicial, hablando de este ciudadano Enda Morales, para nosotros hasta ahora mismo todo un misterio. Y segundo, una segunda nota que publicaron ustedes, no sé si los compañeros nos ayudan justamente con este material, donde ustedes dicen que el ministro de Bolivia confirmó justamente la información que ustedes daban sobre este ciudadano Enda Morales, un vecino de Porongo, un gallero, ¿no es cierto?, de Porongo, allá en Santa Cruz. Quisiera que nos empieces a contar un poquito cómo es que surge este tema, por qué les interesa el tema Marcet, ustedes ya venían siguiéndolo, qué información tenían de este ciudadano uruguayo, ahora buscado también por Bolivia. Te cuento un poquito de la información. Estamos adelantando, estamos rastreando todavía información que lo vincula. Sería un poquito adelantado decirte parte de lo que estamos trabajando, pero esta investigación surgió de datos que los enlazaban tanto al narcotráfico de Bolivia como en México, sobre todo, pues unas líneas de investigación que se están llevando a cabo con posibles nexos que pudiera él tener ya aquí. Ya sabes la situación que vive México, sobre todo en narcotráfico. Mi país desafortunadamente está con temas de narcotráfico muy graves, y pues entre esas líneas de investigación salió toda esta información que nosotros hemos publicado en cuatro partes. La primera parte, tú mencionas la segunda, pero la primera parte que publicamos fue cuando la DEA prohibía información con Bolivia, compartía los países que buscan a Marcet con Bolivia por tener presuntos nexos o hacían una presunción de que ya se había protegido a Marcet desde este país. De ahí es que surge la investigación, como te digo, en cuatro partes. Publicamos esa posteriormente, el informante de la DEA revelando sobre que el ministro de Bolivia ya sabía la ubicación de Marcet desde hace un mes antes, cosa que se cuestionaban en las investigaciones, ya que decían por qué es que si sabían no se pudo detener y permitieron que se escapara de Bolivia. La segunda, la tercera parte, que es la que ya haces mención, que es donde el ministro de Bolivia ya confirma la información sobre el caso Marcet, dada a conocer por este medio de comunicación, y de ahí es donde se hace todo el desenlace hasta llegar a este personaje conocido como Enda. Teníamos entre las líneas de investigación que pudiera ser solo un sinónimo o solamente un apodo, pero confirmamos de que ese era su nombre. Y así es como se ha ido desarrollando toda esta información sobre el caso Marcet en tu país. De acuerdo. Concretamente, algunos datos que ustedes aportaban en su investigación, que nosotros obviamente no de ninguna manera conocemos los códigos periodísticos, no vamos a decir que revelen sus fuentes, obviamente eso sería un despropósito, pero digo, entendemos que ustedes manejan alguna información que hace circular la DEA, ¿es correcto? Así es. De acuerdo. Así es, bueno, tenemos, te comento rápido, no es nada más una sola fuente, nosotros como medio de comunicación, sobre todo dedicado a estos temas ya de seguridad, pues no solamente nos guiamos por un, tenemos que confirmar diferentes, tenemos que tener también nuestra propia investigación para poder confirmar, ser más certeros en la publicación que nosotros hacemos, ya que pues nos demerita credibilidad caso de no hacerlo y guiarnos solamente por una sola. Entonces, eso nos obliga a rastrear y tener muchas líneas de investigación, consultar otras fuentes, y parte de esto te lo comento porque hasta ahora no hemos sido desmentidos. No, en su momento si pudieran las autoridades hubieran querido también desmentirnos cosas que están en su derecho y en su derecho, pues pudieran hacerlo. Hasta ahorita lo único que se ha hecho es que han confirmado la veracidad de la información que hemos dado. De acuerdo. Dos cosas puntuales que quisiera preguntarte para luego cederle la palabra a mi compañero Diego. La primera de ellas es, ustedes dicen que este señor Enda Morales, que es un gallero en Porongo, ¿él habría cobijado al señor Marcet antes de que él salga del país? Y la segunda pregunta ligada a eso, ustedes la información que tienen es que Sebastián Marcet ya no está en Bolivia. Así es. De hecho, cosa que se nos hacía rara aquí en México es que, ya ves el fin de semana donde Marcet difundió un video, asegurando también que ya no estaba. Nosotros desde el jueves, viernes pasado, informamos que Marcet ya había salido del país y lo confirmó él en su video también difundido por medios en Tu País, que le hemos estado dando también puntual seguimiento, informando que ya había dejado su estadía en Bolivia. En la información que nosotros publicamos incluso habla de que fue él quien salió primero y posteriormente quienes pudieron salir fue su esposa y sus hijos. Con respecto a lo que me decías del gallero, así es, efectivamente estuvo resguardado por él a través de otro amigo en común, que es a quien ya había resguardado antes, que es Ronnie Suárez. Él es quien lo lleva a Marcet para su resguardo con este gallero. Este es el vínculo. ¿Quién nos vincula al gallero y a Marcet? Es Ronnie Suárez. Esa es la información que nosotros tenemos. Toda vez que Ronnie Suárez ya era investigado por la DEA, ya tenía seguimiento y entonces ya se había resguardado con él y es a través de Ronnie Suárez que Marcet llega con este gallero. Raquel, ¿cómo está? Diego Montaño la saluda. Respecto a Ronnie Suárez y a Enda Morales, ¿por qué cree que hasta ahora no han mencionado las autoridades bolivianas ni en los medios de comunicación ha salido el nombre de Enda Morales? Estamos hablando por primera vez en un medio boliviano de este personaje que habría cobijado después del operativo del que fugó Marcet. Pues mira, en la investigación que nosotros tenemos, que es parte también por la que llegó hasta México, es que se vinculaba ya que hubiera nexos, que hubiera fuga de información con las autoridades de allá y que se les prohibiera también publicar parte de esta investigación. Es toda una secrecía que hay tanto en autoridades como en las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo motivo por el cual se tiene toda esta información en resguardo. Pero esta, te digo, no es la primera publicación que hacemos. Esta primicia de haber publicado la fotografía de Enda ya es la cuarta parte que hacemos en seguimiento. Y tengo entendido eso, que con el propósito de que no se difunda la imagen, con el propósito de que se mantenga un mejor control en la investigación, pues es que se mantiene también restringida. Ahora, Raquel, usted mencionaba hace instantes que según la información que ustedes tienen, Marcet ya no estaría en el país. ¿Se tiene alguna sospecha o se estaría triangulando? ¿Dónde podría estar Sebastián Marcet y su familia? No, sería muy apresurado de mi parte decirte eso. Te mencionaba que todavía tenemos información que estamos acabando de rastrear, que estamos acabando de investigar también nosotros. Te digo, aunque tenemos unas fuentes claras, como ustedes ya las han visto publicadas, no nos guiamos solamente por eso. Entonces, tenemos que esperar. Toda esta investigación lleva su debido proceso para que podamos dar a conocer más información. Desconocemos y sería muy desproporcionado. Sería muy, no sería correcto si yo te digo que está o tenemos información de que ya está en otro país, pero no haría falta comentarte más, siendo que él mismo lo dio a conocer el fin de semana en un video dado a conocer en redes sociales, donde asegura que efectivamente ya no está y que incluso lanza amenazas contra autoridades de tu país. De acuerdo. A propósito de esos videos, aquí, por supuesto, la autoridad policial, las fuerzas de seguridad de nuestro país, han desestimado todo aquello y lo han llevado como a un escenario de no le podemos hacer caso a un delincuente. Incluso un viceministro en Uruguay se planteó en esa circunstancia de decir no le vamos a creer, no vamos a entrar a dialogar con un delincuente. Ustedes, que son periodistas, ¿validan, tienen como referencia lo que dice el señor Sebastián Marcet en esos dos videos? No, no, no. Nosotros también tenemos en nuestro país diferentes políticas. Parte de las políticas que ha implementado mi país con este nuevo gobierno es que a los delincuentes no se les debe de dar voz, efectivamente, como ustedes lo mencionan. Una cosa es lo que diga él para poder tergiversar la información, tergiversar, dar a conocer. Dice, bueno, si ustedes se quedan tranquilos diciendo que ya salió, es otra cosa, pero nosotros no le podemos dar voz o veracidad a la información que un narcotraficante esté difundiendo en redes porque simplemente hacen uso de los diferentes medios de comunicación, nos utilizan para mandar mensajes y de esa manera empiezan a tener mucho más control. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos como medios de comunicación es cuando salen o se difunden ese tipo de mensajes, pues no los damos a conocer, no les damos seguimiento o solamente se vuelven parte de la investigación del escritorio. Estamos conversando con Raquel Fernández, que es la directora de Sureste Magazine, esta publicación de México que se especializa en temas de narcotráfico, temas de seguridad y que obviamente se ha interesado por este tema, Marcet, aquí en nuestro país. Raquel, a partir de lo que tú acabas de decir, que no validan, obviamente, lo que pueda estar declarando un narcotraficante, una persona que está en condición de prófuga, está claro que cuando ustedes han publicado el hecho de que Marcet ya no está en territorio boliviano, han utilizado otra fuente, que no es el propio Marcet, eso está claro. Así es, como te comenté al principio, nosotros desde el día viernes publicamos que él ya no estaba, de acuerdo a nuestras fuentes, él ya nos encontraba dentro de Bolivia y no fue a través de él, ni tenemos contacto con él ni nada por el estilo que nos vincule a esta red, pero nuestras fuentes nos dieron a conocer que él ya nos encontraba y lo dimos a conocer desde, si no me equivoco, jueves o viernes de la semana pasada. Te repito, son cuatro entregas de esta investigación que tenemos publicada en nuestra página, ahí se le puede dar seguimiento, está en diferentes títulos, pero están muy bien ubicadas para poder darle seguimiento, son cuatro entregas de esta investigación. Raquel, ya son, como usted decía, cuatro notas que le han dedicado a nuestro país y al caso Marcet, que lleva 18 días desaparecido, nos comenta que vienen trabajando en un quinto material, ¿por dónde va a ir si nos puede adelantar algo y si es que alguna autoridad boliviana se ha comunicado con ustedes para corroborar o desmentir alguna de las publicaciones? No, solamente medios de comunicación se han contactado con nosotros con el fin de conocer más sobre la investigación, hemos colaborado con ellos, hemos tratado de ser corresponsables con la información, con el derecho y acceso a la información que nosotros tenemos con el propósito de ejercer el nuestro y su propio libre derecho a la expresión y a la libertad, pero no hemos tenido más información. La quinta parte te decía hace un momento estamos trabajando una línea que más bien fue el inicio que no hemos acabado de corroborar que serían presuntos vínculos de Marcet con cárteles mexicanos. Bien, correcto. Quisiera una inquietud más que por favor tú nos puedas absolver ustedes que han estado haciendo el seguimiento de Marcet ¿es realmente Marcet tan pez gordo o tan gran narcotraficante como se lo está presentando o es una persona de qué rango digamos en esas categorías partiendo de que un Pablo Escobar por ejemplo o un Roberto Suárez aquí en Bolivia evidentemente eran peces gordísimos no sé ¿en qué rango anda este ciudadano Marcet? No lo pondríamos como un narco capo sino un narco fuerte que está creciendo a diferencia si me preguntas a diferencia de cómo lo vivimos en México pues es de menor nivel pero simplemente cuando nos llega este tipo de información pues nos damos a la tarea de verificar y dar a conocer también toda esta información porque mientras para México pudiera ser no tan importante para países como ustedes pues es algo importante este tipo de información sobre todo por el tipo de fuentes y todo todo lo que pueda ayudar a a dar con su paradero todo este tipo de información pues sirve para las diferentes líneas de investigación que estén desarrollando tanto sus autoridades como las personas que los buscan las autoridades que los buscan en los diferentes países tengo entendido que se busca también en Uruguay Paraguay Estados Unidos y Brasil De acuerdo Por lo que tú nos dices deducimos que no habría ninguna vinculación de Marcet por ejemplo con los grandes cárteles de México Hasta ahorita no repito es la información que estamos tratando de confirmar de ahí es donde surgió la línea de investigación y es como empezamos a conocer toda esta historia pero hasta el momento no hemos avanzado te repito sería un poquito de mi parte no bueno adelantarte esta información porque no la tenemos confirmada la seguimos trabajando seguimos trabajando mucha de la información que tenemos pero estamos todavía en proceso entonces mientras no la tengamos confirmada yo no te podría decir que sí si hay ya vínculos o algo es parte de la investigación pero no hemos confirmado hasta ahorita nada seguimos trabajando en esa información y pues estaremos dando a conocer lo que vaya saliendo al respecto De mi parte la última pregunta querida Raquel agradeciéndote por la gentileza que has tenido de regalarnos estos minutos ¿cómo es hacer periodismo de investigación sobre narcotráfico sobre temas de seguridad en un país donde matan periodistas de una manera despiadada? Es sumamente delicado te comento te doy un poquito de antecedentes en la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado cerca de 61 asesinatos ejecuciones de periodistas ejecuciones de periodistas que ejercen su que ejercen investigación de seguridad que dan seguimiento al narcotráfico es precisamente por esos motivos por los que resguardamos mucho a nuestros periodistas que tenemos cuidado con la información que nos vemos obligados a mantener a ser muy cuidadosos y dar seguimiento a todas las fuentes con el fin de hacer nuestro trabajo y dar información son cifras muy altas 161 periodistas asesinados en 5 años entonces se vuelve muy complicada vivir y ejercer el periodismo en México es hoy uno de los trabajos más riesgosos que hay en mi país De acuerdo Raquel Bien Diego no sé si quieres decir algo más Sí de repente Raquel ya hablando de la revista Sureste Magazine si nos puede comentar en estos casi 10 años de trayectoria de la revista ¿cuáles han sido por ejemplo los temas más importantes que han tenido dentro de la investigación periodística? Pues mira hemos estado publicando desde Genaro García Luna todos los vínculos que hubo la administración del expresidente Felipe Calderón hemos dado seguimiento tenemos historias increíbles en nuestro país han hecho historias increíbles por ejemplo la Vipo Solero que es un narcotraficante no solamente lo publicó mi medio sino la mayoría de los medios de comunicación que el Pozolero es una persona fue una persona que se dedicaba a desintegrar todos los cuerpos que el narcotráfico quería desaparecer en ácido parece de película pero son cosas tan reales el último caso en mi país que está sonando ahorita toda esta semana es la desaparición ejecución de cinco jóvenes a quienes los obligan no solamente los secuestraron los obligaron a golpearse entre ellos mismos eran cinco jóvenes amigos de la infancia los obligaron a golpearse y obligaron a uno de ellos a matar a los demás entonces estas historias de narcotráfico nunca acaban siempre se ven inviculadas grandes mujeres mises empresarios parece que son toda una red parece que las historias se repiten una, otra y otra vez pero en México cada vez es peor cada vez existe el pozolero existen las personas que los matan de diferentes maneras los calcinan como el tema de los de los 43 todos estos jóvenes normalistas que eran estudiantes y que fueron asesinados y calcinados también entre el narcotráfico y parte del ejército entonces son cosas que de verdad lastiman y las eran no solamente el ejercicio periodístico sino a todos los mexicanos Raquel aquí en Bolivia decimos la yapita que es ese extra ese plus que queremos sacar en esta entrevista una última pregunta volviendo nuevamente a Marcet y a la información que ustedes puedan estar manejando de la DEA ¿es una prioridad agarrarlo a Marcet? ¿cómo quieren agarrarlo a Marcet? ¿vivo o muerto? ¿qué se dice ahí? ¿qué circula por esos ámbitos informativos? Mira sería aventurado de mi parte decir que lo que lo buscan muerto creo que en la justicia por lo menos en la americana y en muchos países prefieren hacer justicia mantenerlos presos ¿y por qué? porque de ahí se acan y deslinan toda la red de corrupción porque acuérdate que el narcotráfico sin corrupción tampoco vive ¿no? es una parte muy importante el que siempre se vincula con la corrupción que hay en los diferentes países no solamente en uno pero yo como periodista pensaría que lo buscan vivo ¿es una prioridad para la DEA agarrarlo a Marcet o no necesariamente? no, no necesariamente hasta donde tenemos entendido esta no es una una expresión mía pero hasta donde tenemos entendido no es digamos que quieran agarrarlo de ella sino simplemente es buscado no es no es nada más la DEA acuérdate también está la Interpol y están otras instituciones en los diferentes países buscándolo pero para la DEA pues ir cerrando caminos en los diferentes países por donde es el trasiego de drogas pues siempre van a querer detenerlos y agarrarlos de acuerdo hacer justicia también en parte de la publicación adelantábamos que lo que buscaban en caso de que lo pudieran detener o llegar a las manos de la DEA pues iban a buscar la extradición para hacer justicia en Estados Unidos bien Raquel realmente ha sido un placer conocerte así a través del Zoom estaremos en contacto agradecerte muchísimo la gentileza que has tenido y la confianza que has tenido de poder atender esta entrevista estaremos atentos obviamente a la quinta y a la sexta y a las próximas entregas que puedan venir desde la publicación que tienen ustedes cuídense mucho es una recomendación casi obvia que solamente tu mamá tu papá te la hace todos los días cuando sales de la casa así que bueno pues nada un abrazo grande mucha fuerza y nada estaremos en contacto seguramente más adelante Diego así es Raquel nuevamente agradecidos y hasta otra oportunidad gringo Diego muchas gracias buenas noches a toda su audiencia y estamos al pendiente y en comunicación cuando gusten muchas gracias muy amable muchísimas gracias periodista Raquel Gutiérrez es la directora de Sureste Magazine que es esta publicación que ha hecho estas publicaciones estas revelaciones respecto de este ciudadano boliviano habitante de Porongo criador de gallos que según la información que ellos tienen fue quien cobijó al señor Marcet antes de que este salga del país segunda noticia confirmada por ellos Marcet no estaría ya o no está según la información de ellos en territorio nacional no estaría